¡Ahí está! ¡También os he dejado el detonador! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Muy bien! Colocado el primero... ¡No toques el botón! ¿Este? Cuando los coloquéis todos, pulsad el detonador y que empiece la fiesta. No saben lo que se les viene encima. ¡Cuidado! ¡La Zarevic tiene a sus hombres alrededor del perímetro! ¡Ajá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Cuidado con las patrullas Estoy sudando como una puta en una iglesia ¿Llevaste a una puta a la iglesia? ¿Por qué no? No Acabemos con esos tipos En silencio He dicho silencio, Nate Lo contrario de ruido Esto te va a doler A para ellos ¡Eliminadlo! Allá vamos Allá vamos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, perfecto! Gracias, tío. ¡Por aquí! Nate, ya deberías estar llegando a la excavación número uno. ¡Ah, perfecto! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Zarevig ¿El campamento? ¿Estás listo? ¡Hagámoslo! ¡Que la Zarevig no te oiga hablar de esa forma! ¡Suscríbete! 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 ¡Intruso! ¡Movilizadlo! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora solo quedan dos Vale, uno más y nos largamos Vale, están todos Vamos a hacerle una visita ¡Suscríbete! 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 Mira que no estén armados. Bien, no son tantos. ¿A qué esperamos? Podemos con ellos. No lo sé, Zully, quizá. ¡Incluso! Eso ha sido extravagante. ¡Toma ya! Me vendría bien algo de ayuda. Lo estamos haciendo bien. Aquí tienes otro, Zully. Ya basta de tonterías, chico. Vamos. Ahí trabajas el café. ¿Qué te apuestas que si seguimos esto llegamos al campo? Hay que seguir la manguera. Como en Montreal, ¿eh? No lo vas a olvidar nunca, ¿verdad? No lo vas a olvidar nunca. No lo vas a olvidar nunca. No lo vas a olvidar nunca. ¡No lo vas a olvidar! ¡Ah! No! No! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!